Rexona presenta Misión Europa Tu misión, si decides aceptarla, es conocer a detalle todo el acontecer del fútbol en el viejo continente. Lo que uno puede imaginar es para seguir creciendo. Que de alguna manera después de un fracaso, tomó un camino correcto. Somos la casa del fútbol europeo. Misión Europa. En la cancha como en la vida, siempre juega limpio con Rexona. Presentó